hola soy juan de huéleme mucho bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hablar de behind closed doors de a 13 hola bienvenidos a huéleme mucho el canal de fragancias colonias y perfumes nicho y vamos a hablar de behind closed doors detrás de la puerta cerrada de una marca que se llama a 13 una marca de rumanía que le ha hecho esta fragancia la ha hecho mi amigo flavius clash y es una fragancia increíble o sea de verdad que es una fragancia sorprendentemente distinta es una fragancia que inicialmente te pega un bofetón pero un bofetón dices tú esto huele a sexo total te pega un viaje y dices tú pero que me acaba de pasar entonces tú te echas esto y dices madre del amor hermoso tiene una parte súper comino y súper canela entonces dices y una parte de civeta de un zambombazo en la nariz que eso me acaba de matar pero es una fragancia que se va abriendo y se acaba convirtiendo en una locura de elegancia atractivo y no sé una fragancia muy llevadera muy ponible el primer minuto a ponerme esto yo dije madre mía pero esto no me lo voy a poder poner y no es verdad ahora yo cada vez que me la pongo me gusta más la llevo más me la encuentro muy 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 atractiva inicialmente es muy dura la primera vez que la pones o la segunda o la tercera pero a partir de ahí ya empiezas a hermanar con la fragancia entonces lo primero que pasa lo hueles y decimos comino canela civeta boom pero qué más empiezas a oler y dices esto tiene un olorcito a piña tiene un olor a naranja tiene un olor y esto pues sí que la verdad es que esto tiene su punto no y dices pero tiene también otro punto que le da más más sexualización que es la pimienta rosa la pimienta rosa que es una una nota que perfumería le da un punto de elegancia y muy mucho atractivo un sigue saliendo dices tiene un punto más dulce le va saliendo a la dulzura miel pues oye pues sí y sigue saliendo dices y tiene un punto de cremosidad un vainilla y luego maderas oscuras intenso pero volvemos de un punto centralizado poderoso se va suavizando se va expandiendo sin perder ni un solo punto de atractivo es decir hay gente que inicialmente dice esto esto es demasiado animal para mí y esto es demasiado sexual invasivo pero conforme se va abriendo dices tú es que esto claro que es para mí y es lo que me pasa una fragancia que si yo cuando yo me la he puesto he hecho pruebas uno recién puesto me la he puesto en la mano y se lo daba a gente a oler y el porcentaje de éxito es muy bajo mientras que una hora después o entre media hora y una hora después llevarlo puesto y que la gente te pregunte pero qué llevas y dices a los mismos a los mismos y te dicen me encanta esto que llevas hoy qué es si la si la has olido entonces es muy gracioso porque conceptualmente es una fragancia que necesitas acostumbrarte pero conforme la llevas tres días conforme te enamoras tú de la fragancia pero una vez que la has llevado puesta más de una hora o más de media entre media hora y una hora éxito total una fragancia que si la queréis llevar para el trabajo uno hay que echarse esto una hora antes de ir a trabajar dos hay que echarse poco porque esto es una bestia en cuanto a intensidad da igual que haya pasado una hora media hora lo que sea es muy potente a menos que trabajes solo o a menos que quieras intimidar a tu entorno pues esto no es para trabajar pero para mandar un mensaje de poder para mandar un mensaje de soy sexualmente elegante soy una barbaridad o sea porque esto no nos engañamos aparte del componente sexual que he dicho sexual 23 veces tiene una elegancia brutal y aquí ya en el fondo le queda un fondo al final del todo ya le hemos puesto las maderas un fondo así como de cuerito entonces es formidable o sea a mí me parece que esto es una auténtica locura me parece magnífica la fragancia y desde luego hay que probarla en la vida para por la noche esto es llamar la atención sí o sí pero sí o sí es muy poderosa muy atractiva creo que es una fragancia que se van a poner mucho más los hombres que las mujeres aunque creo que es absolutamente unisex y denota un punto de alfa en la persona que lo llevas no es una fragancia para gente que no quiera que se la vea o por gente que quiera pasar desapercibida no 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 esto es mírame pero mírame mucho pero pero mírame muchísimo una cosa bastante llamativa esta vez de poner nervioso a mí me parece un festival en estos de las cosas más atractivas que he visto pegamos pero además es explícito o sea no es de la atracción que no 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 esto es que para que la gente se dé la vuelta huele muy muy bien y desde luego es muy especial es para todo el mundo no ni mucho menos es una francia que como digo requiere tiempo requiere esfuerzo pero una vez que te acostumbras tú es amor ahora que la gente cuando te huele también pero es una fragancia que no es la típica fragancia comercial que dices oa esta la tiene todo el mundo me suena de es que me acuerdo de no 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 es una fragancia muy potente y esta es de las que usa el comino a discreción pero discreción es de tatatatata comino es una fragancia muy interesante es una fragancia que proyecta alrededor de dos metros en la intensidad es muy muy grande la intensidad dentro de tu área de influencia es muy grande y la duración esto dura una barbaridad en mi piel esto dura alrededor de o sea más de 10 horas seguro todas las veces y un día hice la la prueba de usarlo con con traje y vamos el traje a la tintorería porque olía muchísimo y a mi mujer le gustó el perfume pero para que decorar a que oliera todo el armario a perfume pues no le hizo tantísima ilusión así que es una barbaridad es buenísima se llama detrás de la puerta cerrada es a 13 y desde luego hay que probarlo hay que probarlo hay que probarlo pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de hueleme mucho hasta pronto adios